... Hola, ¿cómo están? Buen mediodía, buen jueves para todos. Aquí estamos. Estas son las distintas ventanas que tenemos para ver cómo está la ciudad de Morteros del centro. Pasamos a Barrio Urquiza. Allí está precisamente la Plaza Urquiza. Cielo pintadito apenas tenemos en Morteros, Vanessa. Un día maravilloso, con una temperatura muy, pero muy linda. 21 grados 9 a esta hora en nuestra ciudad. Un lindo mediodía. Fresquito por la mañana, como venimos en esta semana, pero luego sale el sol, se hace sentir y comenzamos a sacarnos la campera, el abrigo y quedamos un poco más livianitos de ropa. Ha rotado un poquito el viento, ¿no? Tenemos algo de viento norte por allí. La temperatura se ha elevado un poquito. La verdad que son días muy lindos, muy agradables. Empezamos muy frío, con mucho rocío. Anoche mucha niebla también se levantó. Bueno, y a la mañana también, pero ya a medida que empezamos a desandar la jornada, comenzamos a tener una temperatura más elevada y condiciones más lindas. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, como todos los mediodías, 60 minutos para informarnos. Muchísima información en este jueves, que ya nos acercamos al fin de semana y ya pensamos que es viernes y que es el fin de semana. Un fin de semana con muchísimas actividades y sobre todo con la gran fiesta de Colonia Viñó, la peregrinación a María Auxiliadora. Que seguramente, como lo ha hecho en los últimos años, tendrá una convocatoria excepcional. Por supuesto. Miles y miles de personas, miles de fieles, pero también miles de personas que se acercan a esta fiesta que ya es una fiesta verdaderamente popular. Exactamente. Porque no solamente están las actividades religiosas, sino que están las agrupaciones gauchas, están los artesanos, los puestos de artesanías. Claro que sí. De venta ambulante que realmente copan Colonia Viñó y la verdad que le dan un marco maravilloso. Por supuesto. También vamos a estar hablando de eso y muchísimas cosas más. Algo de deportes y algo nuevo, un curso nuevo que se va a realizar a través de 9 de julio y el Colegio Espeleta. Y por supuesto, muchas cosas más, no solo de Mortero, sino también de la región. Exactamente. Hoy, un día maravilloso en el que uno dice, me pongo unas botas blancas. Por supuesto. Y listo. Claro que sí. Muy bien. ¿Son de la casa? Por supuesto, son de la casa. La verdad que son muy cómodas y es un look como distinto. Sí, distinto. Es lo que se usa. En la bota, el blanco se usa muchísimo en el invierno. Por más que uno piense que se usan los colores oscuros, no. Mucho color hace mucho que ya está cambiando esa moda. Mucho color para el invierno para levantar un poco. Es cierto, ¿no? Estaba esa cosa que en invierno tenía que ser gris, negro. No, ya no. Ya no, ya no. Mucho color, mucho amarillo, mucho mostaza, aunque no le guste a muchas personas. Y el blanco también está dentro de la gama del otoño-invierno. Bien, ya están obviamente todas las vidrieras del centro de nuestra ciudad, copadas con lo que es la vestimenta otoño-invierno. Claro que sí. Aquí también hemos cambiado un poco la onda. Unos chupines impresionantes. Le cuesta acostumbrarse. Le cuesta acostumbrarse, pero son muy cómodos. Yo lo veía siempre a Menú, que venía con los pantalones bien chupines. Digo, bueno, me voy a comprar. Es lo que se usa. Le decía Fede Bali que me dé unos pantalones como los que usan Menú. El pantalón recto, hay muy pocas marcas que lo hacen. Ya muchos vuelven, están con el pantalón ajustado. Vamos a la información de servicio. Cerramos aquí este capítulo de la moda. En Noticiero Regional Cooperativo les contamos farmacias de turno, moneda extranjera del día de hoy. Vamos a ver la cotización del dólar como lo hacemos todos los días. Para la compra 44, para la venta 46. Farmacia de turno, hoy durante toda la jornada de jueves. Farmacia Maleto de Ferrero. Para mañana, Farmacia Bioto, mañana viernes. Y vamos a las quinielas como lo hacemos todos los días. En Nocturna Nacional, nueve mil sesenta y seis. Provincia, cero quinientos sesenta y cinco. Y en Córdoba, mil ochocientos cuarenta y nueve. Primer sorteo del día de hoy en Nacional, dos mil trescientos ochenta y tres. Provincia, ocho mil doscientos ochenta y ocho. Y en Córdoba, seis mil novecientos noventa y siete. Bien, y comenzamos con la información. Nos metemos en la realidad municipal. Y tiene que ver con la última sesión del Consejo Deliberante, donde se trató una ordenanza muy interesante y que tiene que ver con nuestra comunidad. El sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Ese fue el tratamiento, entre otras cosas, de lo que hubo en el Consejo Deliberante. Exactamente. Este proyecto ya hace más de un año que se está trabajando, del cual se está hablando. También hubo una sesión para la gente, para que pueda conocer de qué se trata. Y se trató, se habló también ayer en el Consejo Deliberante. Atención, porque lo primero que va a hacer es el tema de educación. Totalmente. Tenemos que educarnos, tenemos que conocer para saber cómo vamos a tratar de resolver este tema. Exactamente. Sin educación y sin concientización, lo que sea tratamiento de residuos urbanos, es muy difícil de llevarlo adelante. Y después estará el control. También hemos visto en muchas ocasiones, en distintos ámbitos, en los que se trabaja, se empieza a trabajar. Sí, de a poquito. Bueno, ¿qué hacemos? Dividimos, hacemos esto, lo otro, pero después, ante la ausencia de control, se termina muy rápido. Así como aprendemos, desaprendemos rápidamente. Vamos a lo más fácil. Exactamente. Por el momento, lo que tenemos para contar es esto, lo de la sesión, y que, como bien decías vos, Vane, se va a comenzar con la educación. Exactamente. Fundamental, porque eso es lo más importante para que se pueda fijar una meta a mediano o largo plazo. Sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Luego de que Diles aprobaran el acta anterior correspondiente al 30 de abril, y la audiencia pública no vinculante, desde ambas bancadas acompañaron a la creación del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que surge de la necesidad de regular este sistema y promover la minimización de residuos, valorización y disposición controlada. La primera etapa es la de educación y concientización para poder llevar adelante el proceso. Primero, que fue un proyecto de ordenanza que fue trabajado durante todo el año pasado, un proyecto de ordenanza que fue presentado, digamos, en sociedad o a los vecinos de morteros, en la audiencia pública no vinculante. Quiero, claro, que ahí se explicó más o menos punto por punto en qué consistía, cuáles eran los antecedentes que se habían tomado para llevarlo adelante. Estuvo a disposición en la web. Estuvo a disposición en la web parlamentaria para ambas bancadas, fue trabajado por ambas bancadas, fue presentado por la bancada Juntos por Morteros, y en realidad estuvo como 10 días colgado en la página web del municipio para que todos los vecinos puedan acceder y verlo. Así que yo creo que celebro que haya sido tan difundido este proyecto, un proyecto tan interesante y tan necesario para la ciudad de morteros. Ahora, una vez aprobado este proyecto de ordenanza, cuando sea puesto a consideración a los concejales, va a empezar la responsabilidad no solamente del municipio de empezar a implementarlo, sino de todos los vecinos a tomar la responsabilidad de trabajar en forma solidaria y en forma conjunta con el municipio para que realmente logremos un ambiente, un municipio sustentable, saludable, un municipio realmente que cuide a los recursos naturales que nos rodean. Y que ese sea uno de los principales legados que le demos a las futuras generaciones. Por último, autorizaron al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa a la empresa Tigre Seguridad SRL para la prestación del servicio de vigilancia nocturna. Esta es la única empresa que se encuentra inscripta en el municipio como prestadora del servicio de seguridad. El precio presupuestado es compatible con los precios existentes en el mercado proveniente de otras empresas de la provincia. El servicio contratado asciende a la suma de 279.000 pesos por los meses de mayo y junio. A partir de julio, el precio mensual será convenido por las partes. En realidad es una forma de constitución a las personas que estaban brindando el servicio de seguridad nocturna. La empresa Tigre, conocida por todos, bajo otra figura que es una SRL, y bueno, reuniendo los requisitos que se van requiriendo para este tipo de empresas. Y esa empresa también está inscrita dentro de lo que es el registro municipal como de protección y de seguridad e investigación. Como excede en 9.000 pesos, el límite de contratación por comisión es que piden para hacer una contratación directa a la municipalidad, 7.000 pesos, no 9.000. Nos pide la autorización al Consejo Deliberante para la contratación en forma directa. Bueno, las personas son las mismas que estuvieron hasta ahora, simplemente es una conformación distinta, societaria, de las personas que forman parte del servicio de seguridad. Bien, del ámbito municipal vamos al ámbito provincial. Exactamente. El déficit habitacional que tiene el territorio de la provincia de Córdoba no es una excepción con respecto a lo que pasa en el resto del país. Distintos estudios que se han realizado en los últimos tiempos marcan que el déficit habitacional, por ejemplo, de viviendas nuevas, es superior a 60.000 unidades de viviendas aproximadamente y se contempla que hay una gran cantidad de viviendas que tienen cierto déficit en cuanto a las comodidades o a las necesidades básicas que requieren para contener allí dentro de una familia. Si uno toma también esta situación, el déficit habitacional en este aspecto es mucho más grave. Por supuesto. El gobierno de la provincia de Córdoba en los últimos meses ha largado, ha comenzado, ha lanzado, en realidad no ha largado, ha lanzado un plan denominado 25.000 viviendas. Exactamente. Que es la verdad que causó muchísima, o sea, muy buena aceptación en la gente. Sí, por supuesto. Hay muchas consultas y la mala noticia sería que el plan terminaba, la inscripción terminaba ayer. Exacto. Pero hay una buena noticia. Por supuesto, porque se va a extender por 60 días. Así que las personas que todavía quieran conocer un poco más deben entrar a la página de 25.000 viviendas, que ya en un minuto se la vamos a repetir, pero tenemos una nota con respecto a eso, para conocer qué tiene que hacer, cuáles son los requisitos. Recuerde que es todo vía internet. Aquí desde el municipio hasta el 15 de mayo estaban ayudando y colaborando con el tema de papeles para presentar y todos los requisitos, pero atención porque a partir de ahora se hará vía internet. Exactamente. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba nos enviaron un material muy pequeño. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba da este mensaje y que tiene que ver con esto, con la ampliación hasta durante 60 días para la inscripción a este plan. Continuamos con el plan 25.000 viviendas y hemos tomado la decisión de prorrogar el periodo para acceder al mismo, para inscribirse en el mismo, hasta el 15 de julio. Esto debido a la gran demanda y al gran pedido de información de muchísimas familias que aún no han podido inscribirse y nos parece correcto extender este tiempo para permitirles que a través de la web de gobierno o del link 25.000 viviendas.cba.gov.ar el 25 va en números, puedan ingresar a la página, inscribirse de manera sencilla, simple y ahí también poder optar por las distintas estrategias que tenemos en construcción, que puede ser la vivienda semilla, la vivienda semilla plus o las dos líneas del Banco de Córdoba como son Tengo Casa y Casa Bancor. Recuerden, hasta el 15 de julio podrán inscribirse y de esta manera estaremos accediendo a un sorteo posterior que permitirá darle solución habitacional a 25.000 familias cordobesas. Bien, recuerden, 25.000 viviendas.cba.gov.ar 25 con número es la página en la cual tienen que ingresar y allí estarán todos los requisitos para que usted se pueda anotar. Exactamente, un plan habitacional muy importante hoy en estos momentos. Por supuesto. Si no baja un plan a nivel provincial o a nivel nacional con respecto a la que permita la fabricación o el acceso a la vivienda, hoy sinceramente es muy difícil poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Exactamente. La verdad que sí. Plata ahorrada, no sé quién tiene semejante cantidad de plata para hacerlo, ¿no es cierto? Realmente, realmente. Y por otro lado, el acceso al crédito, hoy es tan, digamos, es tan difícil de lograrlo. Un crédito, bueno, si uno quiere pedir plata a cualquier tasa la va a conseguir, pero que sea una tasa pagable, una tasa accesible, realmente muy difícil con esta Argentina. Es más, me animo a decir que los créditos o estos tipos de créditos accesibles a nivel privado durante este año electoral, yo no sé si en este momento se debe estar moviendo algo de este tipo. Pero bueno, es una buena opción, así que ingrese para las personas que quieran conocer un poco más acerca de este programa, porque la verdad que es muy, muy bueno. Bien, relajamos un poquito, vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a lo que ocurrió el fin de semana. Perfecto. Destino San Javier brilló en la fiesta del sorgo. Lo dijimos cuando presentamos la nota con respecto a lo que ocurrió ese fin de semana en Suardi. La verdad que impresionante, impresionante. Tuvo muy buena aceptación por parte de la gente. Ya estaban contratados estos muchachos de Destino San Javier antes de la obtención de este premio muy importante que obtuvieron en Viña del Mar y que realmente los puso en la escena, al menos latinoamericana, de la canción. Por lo tanto, bueno, allí hubo un valor agregado, por eso es que hubo tanta gente y tenemos parte del material, parte de la conferencia de prensa que hicieron. Exacto. Gracias a la gentileza de nuestros colegas de Cablevisión Suardi que nos brindaron el material. Los conocemos. Destino San Javier estuvo en Suardi. Sí, ahí están. Muy linda respuesta, sobre todo nos hemos conectado con las canciones, hemos disfrutado de un momento muy lindo. Para nosotros es un placer poder seguir y continuar esta tradición que nos dejaron nuestros padres, este legado de canciones tan lindo. Y noches como esta son memorables, esas son noches que quedan en el corazón y uno las recuerda por mucho tiempo. ¿A qué atribuyen ustedes la explosión que tuvo Destino San Javier? La verdad que, por un lado, escuchamos mucho lo que la gente va sintiendo, entonces eso fue también algo que aprendimos de nuestros padres y a medida que va pasando el tiempo se va enganchando con la propuesta. La verdad, en el primer disco comenzamos con una propuesta un poquitito más clásica, empezó a gustar, empezó a tener mucha comunicación y creo que hay algunos hitos, algunos festivales y sobre todo después de lo de Viña del Mar hemos logrado conectar también de una forma especial como un público esta noche que ya estaba preparado para disfrutar. Entonces, todo se hace más sencillo y se hace más sencillo en una primera etapa esa forma de enamorar, digamos, del público, pero después empezamos a disfrutarlo juntos a través de todas las canciones. ¿Cuál importante fue justamente lo que ocurrió en Viña del Mar para el grupo, para ustedes particularmente? Para nosotros, sin duda, fue un antes y un después ya que uno de los escenarios más importantes donde estuvimos, estábamos representando a nuestro país, Argentina, con la patria cantora que tenemos, con tantos cantantes, nos tocó representarlos a todos en el folclore y, bueno, ganando eso hemos recibido mucho reconocimiento de todos. Nosotros poco a poco estamos creciendo mucho y eso se nota en la gente, se nota en el amor de la gente en la calle, en cada uno de los conciertos donde vamos y estar en ese lugar, ojalá que podamos estar y permanecer y cada día hacer que este amor crezca cada día más. Creemos que esto obviamente es una carrera, nosotros estamos recién iniciando hace tres años y medio, más o menos, así que estamos recién encontrándonos con ese amor, esperemos que se quede creciendo. ¡Qué facha, eh! ¡Qué impresionante estos muchachos! Exactamente, ahí los escuchábamos y los veíamos, Javier y Bruno Ragone y el otro familiar, también son primos, Franco Pavini, que obviamente son el legado del trío San Javier, que la verdad que durante la década del 70, gran parte de la década del 80, la rompieron. A la madre le encantaba el trío San Javier, le encantaba y yo también escuchaba las canciones. ¿Quién no escuchó o quién no tiene grabado en su inconsciente alguna canción del trío San Javier? Bueno, la del 15 de 15 de primaveras y muchas otras más que no me la acuerdo ahora. No le voy a decir porque yo creo que entré con ese tema. Yo entré a la fiesta de 15 con ese tema y sí. Y claro, bueno, en esa época, en pleno apogeo también del trío San Javier. Debo reconocerlo, debo reconocerlo. Podemos ir preparando un temita para cerrar el bloque del trío San Javier, en un ratito los escuchamos y vamos a recordar. Si no es ese tema mejor, así vemos si podemos recordar otro. Pero la verdad que estos muchachos la están rompiendo y realmente son muy buenos. No son solamente los hijos o los sobrinos del trío San Javier. Tienen un show armado muy, pero muy lindo con bailarines en escena. La verdad que muy, pero muy lindo show y que se pudo disfrutar aquí en la región. Exactamente. Bueno, gracias nuevamente a nuestros colegas de Suardi que nos compartieron el material. Y un saludo para Gustavo Pineda que está cumpliendo años. Perfecto. Los saludamos entonces. Y de la música, del espectáculo, vamos al deporte. Porque, atención, comienza el 4 de junio un nuevo curso. En esta oportunidad está organizado por el Club 9 de Julio y el Colegio Espeleta. Es un curso de auxiliar en actividades deportivas y recreativas. Esta propuesta viene desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Por supuesto, aquí han tomado muy bien esa propuesta y se va a realizar en nuestra ciudad. Esta es la invitación y los detalles para este nuevo curso. Estamos dando la bienvenida para la presentación ante la prensa y la comunidad de morteros de la región del nuevo curso de auxiliar en actividades deportivas y recreativas. Certificado por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, para el club, para nuestra institución, es un gran orgullo estar anunciando esta noche este nuevo proyecto. Proyecto que nació hace 6 meses, en realidad promovido por los profesores del club. El coordinador deportivo Claudio Valero, un miembro de la comisión directiva Daniel Pesis y el profe Boscarol. Que, bueno, refuerza un poco el objetivo que tiene nuestra institución y la visión que tiene nuestra institución de ser formadores. Y en este caso, no solamente ser formadores de deportistas, sino que a través de un curso de capacitación en actividades recreativas y deportivas, le permita a monitores, auxiliares deportivos y entrenadores, fortalecer sus conocimientos y abrir una oportunidad laboral en el futuro. Este curso es de forma gratuita. Para el Instituto Espeleta es un honor, es un gusto y es parte de la función del Instituto el trabajar en aras de la profesionalización, de la capacitación, no solamente en el área formal, sino también en el ámbito no formal. Buscando alternativas, llegamos a esta capacitación, que como recién se hizo referencia, es una propuesta de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo del Gobierno de la provincia de Córdoba, que se concreta a través del Centro de Desarrollo Regional San Francisco. El objetivo fundamental de esta capacitación es guiar a niños, adolescentes, adultos mayores, y acompañar a profesores de educación física, asistir en la coordinación de eventos deportivos, como el fútbol, básquet, handball y volei, organizar y coordinar diversos eventos deportivos, y aplicar en caso de ser necesario, cuidados de primeros auxilios. Y por supuesto, participar y asistir en actividades recreativas de todo tipo. Hay un aspecto que es muy importante, que es el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo en el día a día, y el ser abiertos y adaptarnos al entorno y a los momentos cambiantes en los que se vive, generando en sí un cambio de paradigma y un modo de entender cuál es el rol y la función de las instituciones deportivas dentro de una comunidad. Para nosotros es muy enaltecedor y gratificante poder compartir esta mesa con los directivos del Colegio Universitario Espeleta, y entender que si bien las finalidades de las distintas instituciones, de las distintas empresas son diferentes, personas persiguen fines netamente educativos, de integración, de inclusión, y nosotros deportivos, podemos aunar una finalidad en común y un concepto en común que es la capacitación, la profesionalización y la mejora en el día a día. Tienen cuatro clases teóricas que se van a dictar en el Instituto Espeleta, que son una por mes, que van a ser los martes por la noche. Y la parte práctica va a ser en el club, 9 de julio, los días sábados por la tarde. En total la duración son 150 horas, una duración de 6 meses, donde tienen, como decía recién, parte teórica y parte práctica de cada uno de los deportes, así como también RCP y primeros auxilios. 12 horas, 23 minutos, vamos finalizando el primer bloque de Noticiero Regional Cooperativo y lo hacemos con la información necrológica correspondiente al servicio del sepelio de Copomorteros. Falleció a la edad de 78 años, ayer, 15 de mayo, a las 13.40, en Morteros, Francisco Valentín Ferri. El sepelio se realizó hoy, a las 10 horas, en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, calle Sarmiento, 406 de Morteros. Falleció a la edad de 83 años, hoy, 16 de mayo, a las 1 horas, en Morteros, Rosa Ramona Bravo. El sepelio se realizó hoy, a las 11 horas, en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, Monseñor Lafitte, 371. Bien, vamos cerrando este primer bloque. Hay muchísima información, Joaquín, y vamos a hablar en el próximo bloque de lo que será el fin de semana, esta peregrinación, esta nueva fiesta, a María Auxiliadora. Exactamente, se espera una gran cantidad de fieles y también personas que tienen ganas de ser parte de esta gran fiesta popular. Desde el viernes ya comienzan a llegar algunas agrupaciones gauchas. Claro que sí. El resto del fin de semana, poco a poco, irán llegando para vivir esta gran fiesta del día domingo. ¿Hacemos la pausa? ¿Con qué? Pero nos vamos con música. A ver qué tenemos para escuchar, si realmente tenemos allí en la cabeza al trío San Javier. Estas voces son impresionantes. Sí, muy bueno, ¿no? Sí, escúchala. A ver. Bueno, esa es una de las más conocidas del trío San Javier. Sí, exactamente. Será varón, será mujer, escucho muy bajito. Tenemos otra para poner también, para ver si la gente se acuerda también del trío San Javier. Encontraba en el pájaro y la flor. Sí, esta sí. ¿Cómo se llamaba esta? La verdad que no me la acuerdo. No, no, yo tampoco. ¿El pájaro y la flor? Ah, esta acá. Esta es el estribillo. ¿Cómo no creen en Dios? Claro, el estribillo sabemos nosotros, dice el director. Los dejamos escuchando un ratito esto, mientras nosotros nos vamos a la pausa. Por supuesto. Cantamos aquí en el estudio y al rato tenemos más información. Por supuesto, claro que sí. Atención con esta tanda comercial. Operativo especial en Canal 50. ¿Qué pasó? Ya vamos a ver qué pasa. Bueno. Hacemos una pausa. Mi corazón, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Ustedes quieren que vuelva? Bueno, yo vuelvo. Pero vuelvo con ciertas condiciones. 32, 32, 32. Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa, pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esta es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate, porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional, con más de 32 millones en premios en efectivo. ¡Asociate y ganá! Consultas al 03562-403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal, ¡vas a ganar! Primera condición. Quiero una promo potente, única y exclusiva a esa voz. A lo adventure, a lo armagedón. Algo bien fuerte, bien potente y con mucha fuerza. Bien potente y con mucha fuerza. Vuelve, no aguanto más, solo vuelve. Soy un desastre, sin ti solo vivo en la nada. Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy. Porque si ustedes quieren que vuelva, yo vuelvo. Vuelve, nadie ocupa la duda. Cierra los ojos y un sueño verás Sueña despierto conmigo y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo si fallas, más fuerte serás Soñemos juntos Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En el 2019, más millonaria que nunca 28 millones en 941 premios No dejes pasar la oportunidad Asociate Zaygana Hacer realidad tus sueños Premio mayor 4 millones de pesos Consulta a promotores autorizados O al teléfono 03562 40 4455 Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros Es más y te da más Siempre más El espectáculo de los El espectáculo artístico y musical más importante de la región También está en Canal 50 Mayo será el mes de Patín Show Todos los viernes a las 13 y 21 horas Y repite los domingos a las 14 y a las 20, 30 horas Patín Show recorre parte de la historia en Canal 50 No te la pierdas No te la pierdas No te la pierdas A esta hora A esta hora 23 grados Cinco décimas Cielo despejado en la ciudad Y nos vamos preparando Hoy es día jueves Pero cerca del fin de semana Y algunas personas ya el viernes por la noche Peregrinan hacia Colonia Avignon Exactamente Esta verdadera fiesta popular Que se vive cada año Y que cada año Sigue sorprendiendo Por la cantidad de gente Que convoca Y llega Digamos La convocatoria es tan grande Que se ha determinado Que se ha decidido Que este año Participe también La gente de defensa civil De la provincia de Córdoba Para ordenar Para prevenir Fundamentalmente Porque es mucha La cantidad de gente Que se moviliza En la ruta Para llegar a Colonia Avignon Por supuesto Y también algo muy importante Es el cuidado ¿Sí? Desde el dispensario De Colonia Avignon El doctor Carlos Gaido Dialogó con nosotros Contando un poco Cómo se van a manejar En ese fin de semana Muchísima gente va a asistir A esta peregrinación El dispensario estará abierto Pero también Hay puestos móviles Hay carpas Donde habrá médicos Para asistir Ante cualquier Por supuesto Cosa que ocurra Exactamente Mucha gente Que va caminando Va en bicicleta Lo que sea Digamos Pero lo importante Es saber Primero prepararse Eso es lo importante Y saber que van a poder Contar con asistencia Exactamente El doctor Carlos Gaido Nos cuenta Cómo van a trabajar Este fin de semana En semana Perdón En Colonia Avignon A pesar de que ya Son unos cuantos operativos Todos los años Tratamos de mejorarlo Y brindar más servicios Siempre históricamente El dispensario Está abierto En toda la jornada Con la intención De brindar La asistencia Los primeros auxilios La asistencia primaria De salud La verdad que Todos los años Tenemos mucha Mucha asistencia Al dispensario Porque bueno Van familias enteras Con chicos Con personas adultas Con adultos mayores También Y bueno También En todos los años Tenemos el apoyo De una ambulancia Una unidad coronaria Para traslados Y para asistencia Que este año Va a estar ubicada Nuevamente Como lo hemos hecho En las últimas oportunidades Frente al templo Con una carpa sanitaria Un poco para asistir A la gente Que concurre al templo Como novedad importante Este año Hemos incorporado Una nueva unidad Que bueno Va a ser el apoyo De esta unidad Que mencionaba anteriormente Y que va a estar También destinada A cubrir un poco Todos los movimientos Del parque Porque bueno Año a año Observamos Que las tropillas Que se incorporan Son cada vez Más numerosas Y la gente Que concurre Al parque También Así que Hemos decidido Brindar una cobertura También en esa zona Nosotros tenemos No menos de 50 personas Que concurren Al dispensario Por distintas razones Digamos Repito Que en el dispensario Nosotros hacemos Atención primaria De salud Pero bueno Personas con fiebre Con problemas digestivos Muchas personas Que tienen enfermedades crónicas Y que no No se han acordado De tomar la medicación O no tienen Los cuidados necesarios Entonces se descompensan En una fiesta Tan numerosa Que necesitan Exigencia física Para concurrir Al templo Para las procesiones Para los recorridos También tenemos Los accidentes domésticos Que ocurren Con una aglomeración Tan importante De personas Así que tenemos Bastante asistencia Tenemos Mucha gente Que concurre Al dispensario Para ser realista Yo la verdad Que hace muchísimos años Que estoy En la procesión Cubriendo la parte De salud Y la verdad Que nosotros Atendemos En general Imprudencias De la gente Digo porque Bueno Hay gente Que tiene enfermedades crónicas Que las conoce Y sin embargo Se descuida No toma los medicamentos No toma las precauciones Necesarias Extralimita Su situación Haciendo cosas Que no son habituales Que son demasiado exigentes Y bueno Después se descompensan Tienen inconvenientes Y bueno Nosotros le damos La asistencia Anécdotas Tengo Sin número Pero todas relacionadas A gente Que increíblemente Hace cosas Desacostumbradas Sin tomar precauciones Sabiendo Que Casi seguro No lo va a lograr O no va a estar bien Después de hacer ese esfuerzo Así que Aprovechando La oportunidad Es un poco Pedirle a la gente Que tome precauciones Que no haga más De lo que considera Que pueda hacer Que si Si tiene que hacer Una consulta Con su médico de confianza Antes de irla haga Que vaya correctamente Medicado Y asistido Digo porque Bueno La fiesta es muy linda Para disfrutarla Para pasarla bien Para Para el que es devoto Ir a la iglesia Y Y no para Para terminar Descompensado Y a veces Por supuesto Derivado Para internación El operativo Va a iniciarse El día sábado Porque bueno Hay un fenómeno De los últimos años Donde hay mucha concurrencia El sábado Por la tarde Así que el operativo Ya va a iniciarse El sábado Y el domingo Vamos a tener Todo este servicio Desde las 4 de la mañana Que es cuando Empieza la primer misa Hasta que se desconcentra Toda la gente Y obviamente En vistas De la gran cantidad De gente Que se va A estar movilizando Este fin de semana Desde la empresa Transporte Morteros Han puesto Un servicio especial Dialogamos Con Gerardo Sanchetto Jefe de tráfico De Transporte Morteros Que esto nos decía Como todos los años Que hay peregrinación En Viñón La empresa Transporte Morteros Pone coches especiales Para cubrir el trayecto Morteros-Viñón Y Brinman-Viñón Los servicios Van a ser Cada Aproximadamente Cada hora Desde Morteros A Viñón O sea Van de Morteros Llegan Y cargan Hacia Morteros Y De Brinman A Viñón también O sea Brinman es Trayecto más corto Tenés que hablar De 40 a 45 minutos ¿A partir de qué hora Se instala Este servicio especial? Terminando La misa De 4 de la mañana Que es la misa De los peregrinos Ahí ya están Los coches En la terminal De ómnibus Ya para empezar A Atraer a gente Hacia las localidades El caudal De pasajeros Fue disminuyendo A partir de los años Depende también Del clima Si es un día hermoso Como hoy Al mediodía El movimiento El flujo Es bastante grande Y siempre Si el día Está lindo Se culmina 19.30 19.45 Si el día Está feo Con lluvia A las 18.30 Ya se está Culminando todo Desde hace unos años Los bomberos De Brinman Junto con Policía Caminera Restringen El ingreso De vehículos A la localidad De Viñón Y nosotros Como transporte Público Podemos ingresar Hasta la misma Terminal de ómnibus Como exclusivos Porque nosotros Y remises Porque si no El ingreso De vehículos Particulares No lo permiten Eso es Durante todo el día Se puede llegar A complicar En el momento Que es la Cuando recorren Con las agrupaciones Gauchas Que salen La peregrinación Con la Virgen En ese momento Estaban hablando Los bomberos De tener Los coches Media hora En el ingreso De Viñón En la curva De ingreso Para que no Moleste La recorrida De los caballos El año pasado Pudimos ingresar Igual Pero este año Están previniendo Eso Porque es muy peligroso El trayecto De los colectivos Junto con los caballos Y cada año Es mayor La cantidad De agrupaciones Si El año pasado Hubo arriba De 500 caballos Así que este año Están esperando más Yo estuve hablando Con la gente De Viñón Y esperan Más animales Más agrupaciones El costo es Desde Morteros A Viñón 95 pesos Y desde Brindman A Viñón 85 pesos Esa es la tarifa Real que se utiliza Actualmente ¿Alguna recomendación Especial para los pasajeros? Sí O sea Más de todo El cuidado Dentro del coche Gracias a Dios Últimamente No tuvimos Grandes inconvenientes Hubo años Que fue Hubo desmanes En los coches Cuando llegaban A Viñón Pero últimamente No O sea Tratar de cuidar Y tratar de Colocarse Allá va a haber Vayas En la terminal De Omnibus Y que la misma Policía Los acomoda Junto con bomberos De Brindman Hay lugar Hay lugar para todos Que no se desesperen El tema es que Llegada las 6 y media De la tarde La gente se desespera Que todos quieren Volver juntos Y la capacidad De los coches Son 4 coches Que van a estar trabajando O sea Tiene su capacidad Pero que no se desespere Que va a haber lugar Hasta que no culmina El flujo de gente Nosotros no dejamos Los servicios Así que paciencia Y tranquilidad Que va a haber lugar Para todos Bien Todo previsto Se está armando Todo Ya está Hay gente Que ya se está Acercando Obviamente Los vendedores Tienen que empezar A armar las estructuras Se estima ya Que desde el viernes Por la tarde De mañana a la tarde Ya va a empezar A sentirse un poquito más Esta verdadera fiesta Que se va a vivir En Colonia Viñó Claro que sí Para mañana Vamos a hacer una agenda Exactamente Vamos a hacer un cronograma Con los horarios De las misas Para que usted pueda organizarse Y pueda también asistir Va a estar fresco No van a hacer mal Las condiciones En realidad Hay una lluvia Pronosticada Para el día sábado Vamos a ver Qué pasa con eso Pero va a estar lindo El domingo Se plantea Lindo con sol Aparentemente mejoraría Frío pero con sol Veremos que es lo que pasa Y ojalá Que así sea Por supuesto Ojalá Ojalá Realmente Mañana Tenemos más información Sobre esto Bien Hablamos ahora De lo que va a ocurrir Con la familia Piamontesa Porque Tienen su asamblea anual Van a renovar autoridades Perdón Y también Presentarán El balance Y la memoria El presidente actual Hernán Trocero Dialogó con nosotros Él no va a estar más A cargo de la presidencia Asumiría en su lugar Elina Blanchetti Pero él nos cuenta Por supuesto Qué va a pasar En esta asamblea anual El próximo martes 21 A las 21 horas En el hall De la sociedad italiana Donde venimos trabajando Bueno Se va a realizar La asamblea anual De FAPA Con cambio de autoridades Como se viene haciendo Normalmente ¿Continuarás A cargo De la presidencia O le darás El lugar A otra persona A otra integrante De la familia? No No, no Vamos a hacer Una movida De cargos El puesto Que yo estaba ahora De presidente De la comisión Lo va a tomar Elina Blanchetti Ella va a ser La presidenta De la comisión Si la asamblea Lo aprueba Pero bueno Esa es la lista Que tenemos armada El resto De la gente Bueno Si Julia Motura Que está incorporada Va a ser secretaria Falta ver La parte de tesorería Que la va a ser Un otro De la comisión Y el resto Bueno De los vocales Los mismos Que están trabajando Ahora Casi todos Porque no hay gente Que se va Digamos Porque esto Es muy informal Nosotros Trabajamos bajo La personalidad jurídica De sociedad italiana Por lo tanto Nuestra comisión directiva No tiene Un reglamento Demasiado estricto En cuanto a cantidad De personas Sino que bueno Son ocupar Los cargos representativos Y el resto Tomamos como vocales Titulares y suplentes Que colaboran Con la institución ¿No es cierto? Están organizando Un viaje Conjuntamente Con la escuela de italianos Sí Bueno Eso es lo próximo Que tiene Salida de morteros El día 30 de mayo En horas de la noche Esto lo organizamos Básicamente Es la escuela de italianos De sociedad italiana Con Yadina Bonacea Que es la La profesora Ya no se pudo realizar El año pasado Ya teníamos ganas De hacerlo Este Es con la visita Básicamente Del hotel del inmigrante En Buenos Aires Que bueno Ahora es Museo Hotel del inmigrante Que bueno Tiene Para el que está Estudiando italiano En realidad Para todas las colectividades Que llegaron del mundo Todos pasaron por ese hotel Un rato O dos días Pero todos pasaron por ese hotel Todos los inmigrados Llegados Por eso Ahora es un museo Y la idea era Llevar a los alumnos A la gente que está estudiando Y a todos los que trabajamos En comisiones Relacionadas a la inmigración Porque bueno Tiene un sentimiento Histórico Impresionante Así que lo armamos A través del turismo De transporte a morteros Porque bueno Dado al viaje a Buenos Aires Se van a visitar Básicamente Es el hotel del inmigrante Pero además Tenemos algunas Relaciones Con asociaciones Italianas De Buenos Aires Como la asociación Ossolana Por ejemplo O el Liber Piamont Que tenemos gente Digamos conocida Y bueno Ya se hace una visita Tan larga Por ahí también Se visite Esas instituciones Y además Una parte turística Porque Los institutos De la ciudad Se va a conocer Se va a pasar Por la Basílica De Luján Se va a conocer El Teatro Colón Se va a conocer Todo lo que es El microcentro Regreso Se va a pasar Por Tigre Hay varias actividades Relacionadas Que lo viene manejando Como te digo Transporte a morteros Que es el que hace El turismo Digamos Quien esté interesado En participar Todavía hay algunos Lugares libres Hay que dirigirse A transporte a morteros Con la parte turismo Que son los que anotan A la gente Que quiere viajar Hay algunos lugares Todavía porque Dimos prioridad A la gente De la escuela Pero de todas maneras Hay espacios libres Para completar el coche Por lo tanto El que esté interesado Puede anotarse Y hacerlo Y bueno Y lo próximo Nosotros en actividad Como todos los años Que el primer domingo De julio Realizamos La fiesta La baña cauda Que este año Va a caer El día 7 de julio En 9 de julio En el salón 9 de julio Ahí se va A realizar la fiesta Que ya vamos a poner Próximamente A la venta de las tarjetas Así que La próxima actividad En marcha Bien Antes de finalizar Este segundo bloque De Noticiero Regional Cooperativo Les decimos que hoy Jueves 16 No por el día Pero si por el número Hoy 16 de mayo Es el día Internacional de la luz Exactamente La conferencia general De la UNESCO Decidió proclamar Hoy 16 de mayo Día Internacional de la luz Ya que se trata Del primer aniversario De la primera vez Que se hizo funcionar Un láser Que fue cuando En el año 1960 Exactamente La primera vez Que se puso en funcionamiento Un láser Fue en 1960 Un láser de rubí Que se puso en funcionamiento Es por eso que Es el día Internacional de la luz Y va a haber una actividad Muy linda Esta tarde En pleno centro De la ciudad De la Plaza San Martín Que esto está llevado adelante A través de los alumnos De segundo grado De la Escuela de Almacio Vélez Arfiel Que van a hacer Desde las 19.30 Hasta las 22.30 Una instalación Lumínica efímera Así se llama Efímera Porque solamente Va a estar funcionando Por supuesto En este horario Va a ser En la Plaza San Martín Allí en Boulevard 25 de mayo Con la intersección De Boulevard 9 de julio Claro que sí Vamos a estar allí Los chicos Parecen que prepararon Allí una instalación Los chicos De segundo grado La verdad que Una iniciativa muy linda Muy linda Así que los invitamos Para aquellas personas Que quieran presenciarlo Que quieran estar allí De 19.30 A 22.30 horas Los chicos de segundo grado De la Escuela de Almacio Vélez Arfiel Van a estar allí Con esta instalación Perfecto Con esto ¿Nos vamos a la pausa? Exactamente Con este tema Que no es del trío San Javier No sé quién es Pero según nuestro sonidista Tiene 150 millones De reproducciones Así que Debe ser bueno Bueno Si la gente lo escucha Es porque es bueno Bueno y nosotros también Escuchemos entonces La pausa Closing time Open all the doors And let you out Into the world Closing time Turn all of the lights on Over every boy And every girl Closing time One last call One last call For alcohol So finish your whiskey Or beer Closing time You don't have to go home But you can't stay here ¿Ustedes quieren que vuelva? Bueno Yo vuelvo Pero vuelvo Con ciertas condiciones Estudio jurídico Natalia Tonini Batistón Reclamos por cuotas alimentarias Régimen comunicacional Divorcios Violencia familiar Filiaciones Y diversas ramas del derecho Nuevos servicios A cargo de la contadora Gisela Mataloni Asesoramiento contable impositivo Laboral Trámites ante AFIP ANSES Rentas Municipalidad Y otros Marconi 1.256 Morteros Teléfonos 404699 O 1541 8539 Estudio jurídico Natalia Tonini Batistón Más de 10 años De experiencia A su servicio Primera condición Quiero una promo potente Única y exclusiva A lo adventure A lo armagedón Algo bien fuerte Bien potente Y con mucha fuerza Bien potente Y con mucha fuerza Bien potente Bien potente Y con mucha fuerza Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti Solo vivo en la nada Sin cuerpo Sin alma No sé a dónde voy Porque si ustedes quieren que vuelva Yo vuelvo Vuelve Nadie ocupará tu lugar RR Alineado RR Alineado presenta La nueva alineadora con tecnología 3D Única en la zona Homologada por fábricas automotrices La más rápida La más rápida, precisa y eficiente del momento Con capacidad para obtener los datos del vehículo A través de imágenes en tres dimensiones RR Alineado RR Alineado Siempre un paso adelante en tecnología Reserva tu turno en Monseñor Lafitte 50 Teléfono 40 41 42 Morteros Y si nos escapamos un poco del frío Venite con nosotros al norte argentino 19 de junio y 26 de julio Turismo Morteros Te lleva a las aguas cálidas De las termas de Río Hondo El 25 de junio Mendoza nos espera con todo su encanto Y el 5 de julio Viramos al noroeste Salta, Jujuy, Umahuaca, Tafí, Cafayate ¡Qué hermoso país tenemos! ¡Y qué bueno que viajemos juntos! Turismo Morteros Seguinos en Facebook e Instagram Educarte te permite pensar Pensar te permite ser libre Y ser libre te permite elegir Gracias a la escuela Pude acceder al mercado laboral Donde hoy me encuentro trabajando En dos negocios de la ciudad de Morteros Y eso me pone muy feliz Porque gracias a la educación Uno puede hacer lo que le gusta Un pueblo educado Tiene las mejores opciones en la vida Estudiá para poder elegir Mesa socioeducativa Morteros Municipalidad de Morteros Trabajando juntos Por la educación primero En el 9 Hacerte socio Tiene una magia única Que te hace pertenecer Sentís que sos parte de la historia Y de la gran familia celeste Sentís que perteneces Y no te querés ir Porque el 9 es tu casa Hacerte socio Es tu pasaporte a una vida de deporte Beneficios y pasión en el 9 Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión Pedila hoy Y descubrí un mundo de oportunidades Cobertura nacional e internacional Para comprar en todo el país Y en Uruguay Paraguay Brasil Y Cuba También a través de internet Promociones especiales Todo el año Sin costo de emisión Renovación y mantenimiento Y el respaldo y la atención Que nos caracterizan Más Unión Es más para vos Siguen muy lindas Las condiciones meteorológicas Persiste el viento norte Los vemos allí Como flamean las banderas 23.9 La temperatura a esta hora 54 el porcentaje de humedad Último bloque de este noticiero Y vamos a comenzarlo Con la presentación de un libro Exactamente De una moterense Muy interesante Porque habla de la historia Si bien tiene que ver Con la historia de nuestra provincia Desde lo político También por supuesto Toca allí algunas cuestiones Que tienen que ver con nuestra ciudad Exactamente Esperanza Hachia Pero presentó En la biblioteca popular Su libro Mística y Matices Que habla un poco De la historia de Morteros Una mirada muy personal Pero también muy particular Totalmente Hablamos con ello El objetivo de este libro Fue reivindicar Y hacer conocer a Morteros Cómo el partido demócrata cordobés Que creara el doctor Ramón J. Cárcano Que formara el doctor Ramón J. Cárcano Y su influencia aquí en Morteros Que por eso En ocasión del centenario 1991 del pueblo Cuando nos tocó escribir Sobre la historia de este partido A mí me quedó esa voluntad De un día hacer un libro Para que el pueblo de Morteros Lo conozca la ciudad Porque considero Que la obra de estos liberales No es reconocida Y dije bueno Pondré mi granito de arena Y lo haré público Y bueno Esa es la voluntad De este libro Que presento hoy Que se comente Por lo menos En Morteros Lo que habían hecho Los liberales De ese tiempo Los primeros 50 años De vida Y bueno ¿Cómo influyó aquí Esos hombres Que tenían ese espíritu De progreso? ¿Cómo influyó? ¿Y por qué es importante Conocer también el partido? Es importante Porque ese partido Desapareció después Y su gente Como que se Se confundió Sus adeptos Y lo vemos todavía El día de hoy Que Los que nos decimos Independiente Independiente Porque yo me considero Independiente Cuando llega el momento De votar Una vez votamos Por los radicales Otra vez votamos Por los justicialistas Y no tenemos Un partido Que nos represente Como era En esos primeros años Esa es Bueno Digo Esa es mi Opinión particular Por supuesto Más allá De esta mirada política También me imagino Que hay una mirada personal Sí Sí Es mi mirada personal Y después Al final En el último capítulo Del libro Es como que hago Un resumen De las primeras actas De la creación De Pueblos Morteros Que es muy interesante El primer libro de actas Es un libro de historia Que yo digo Que el municipio Debiera digitalizarlo Para que todo el mundo Lo lea Es una maravilla Leer Leer ese libro de actas Es un libro de historia ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo le demandó Escribirlo? Y sí Más de dos años Por lo menos Sí, sí, sí Porque hay que hacer Un resumen De las actas Y después volver A hacer un resumen Y bueno Para que no sea Tan pesado Para Para la lectura De la gente Porque yo digo Que yo no soy Una historiadora Universitaria Soy una Voluntaria Cuando hicimos El libro del centenario De la ciudad de Morteros En 1991 Ahí es cuando Nos interiorizamos De lo que había sido El partido demócrata Y después Leyendo las actas Municipales Las primeras actas Es que fui Haciendo este resumen Muy bien Linda Linda iniciativa Está bueno Por más que esa información Por allí Esté en las actas Está bueno Que se puede recopilar Y que quede No hay nada Más lindo Para la cultura Para una sociedad Que todas estas cosas Puedan quedar Registradas Bien acomodaditas Y bueno Y en este caso Nada más y nada menos Que quede conformado Un libro con esta historia Por supuesto Bien Llegamos al final De este noticiero Del día jueves Señor ¿Sí? Vamos a ver Cómo estará el tiempo ¿Le parece? Vamos a ver Qué pinta Para el fin de semana Bueno La verdad que Estamos viendo Nubecitas grises Pero seguramente Que va a mejorar Hoy jueves Una máxima de 24 grados Para el viernes Algo de inestabilidad Una mínima De 15 grados Y una máxima De 24 Y para el día sábado Iguales condiciones Una mínima De 15 grados Y una máxima De 23 Con algo De inestabilidad No quiere decir Que va a llover No creo Me parece que va a ser Más una llovinita Va a tener humedad Tenemos viento norte Va a traer un poquito De humedad Ojalá Ojalá que no sea lluvia No Y si ese era poco El porcentaje Digamos De humedad Que pueda haber Para que el domingo Podamos disfrutar De la gran fiesta de viña Bien Y ya que estábamos Hablando recién De la cantidad De escuchas Si se quiere No El tema que ustedes Están escuchando ahora Y con el que vamos a cerrar Este informativo Es uno de los temas O el tema Más escuchado En la última década En esta nueva plataforma Que está tan de moda Y que está buenísima Que se llama Spotify Que te permite tener En tu teléfono O en cualquier dispositivo Todo en la biblioteca musical mundial Que quiere Tiene 2.000 millones de visitas 2.000 millones de visitas 2.161 millones de visitas Tiene esta canción De reproducciones Más que de visitas 2.000 millones de veces Impresionante Fue escuchada esta canción Que ustedes Que estamos compartiendo con ustedes Shape of You De Ed Sheeran La canción más escuchada De la última década Es un tema que Si usted Por más que no sepa Cómo se llama Y no sepa quién es Cuando usted lo escuche Dice Ah, si esto lo escuché En algún lado En alguna publicidad En algún videoclip O lo que sea Pero bueno Datitos que nos deja La tecnología Perfecto Y con qué nos vamos Con música me imagino Por supuesto Nos vamos a ir con esto Nosotros con las noticias Estaremos mañana Quédese Porque tenemos Campo Abierto Sí, exactamente Campo Abierto Después de lo hicieron Hasta mañana Con la información Nos vemos Chau 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 Chau